Ximengi es la droga de Taiwán Luces, comercios, comida Estamos acá particularmente por la... Comida Vamos a ir caminando y vamos a ver que encontramos Y lo que nos llame la nariz Ahí vamos a entrar Vengan, vengan, vengan Si vienen a Ximengi tienen que probar esto Supuestamente es el mejor vermicelli de todo Taiwán Está cocido con ostras e intestinos de cerdos Necesito probar esto Está buenísimo Tiene un gustito ahumado Dulzón Nos acabamos de equivocar muchísimo porque pedimos uno grande para compartir entre los dos Y yo ni en pedo comparto esto Cuando la comida es buena no hace falta tener sillas Toda la gente acá alrededor se queda comiendo su sopita paradito Sin ningún problema Al paso con 30 grados de calor encima Acá al lado tienen para ponerle ajo, vinagre y chile Mi recomendación es una o dos cucharas de vinagre, dos cucharas de ajo Y si le gusta apenas oído chile es todavía más paraíso de lo que te habías imaginado Es un puré de papa frito, una sopa de queso cheddar con panceta, queso crema, un par de no sé qué cosas Te ponen estos granitos de chulo arriba para que no te mueras de un infarto comiendo esto Esta es esa típica comida que sabes que no te hace bien Pero que vas a terminar pasándole el dedo y lamiendo ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? Creo que estoy ciego Esto con una cerveza Oh, no te puedo explicar En retrospectiva no sé si me gustó tanto Estoy tan sorpresa como todos ustedes O sea, me pasé el dedo y la mija hasta su último rincón Pero es grasa y sal y no mucho más que eso ¿Entienden? Es una cagada Pero no podemos parar de lamerlo Sopa de cheddar Así que no sé si tiene mi total recomendación Creo que sería perfecto para bajar un pedo, una resaca Una parte de su cuerpo va a decir sí y otra parte va a decir no Esta es una de las bebidas también curiosas que pueden comer en esta zona Que se pide en un jugo normal Pero viene así, ven como de colores que no se mezclan Y es como que tienen una botellita playera Si tienen ganas Esto creo que todavía no se los conté Está lleno estos lugares 24 horas Para sacar peluches con moneditas Y decoran un montón con peluches gente de todas las edades Así que el osito de peluche de Taiwán El osito de peluche de Taiwán En la principal están las grandes tiendas Y en los callejones están muchos puestos de comida callejera Nada, está lleno, lleno, lleno de boludeces No sabes a dónde mirar Nos vamos a tomar un té con azúcar quemadita En este lugar porque hay mucha gente Tengo hipo Y miren lo que es este caramelo Otra cosa que nos hablaron muy bien del área de Ximendín Para comer barato por un dólar Son estas tortitas de arroz pegajoso Que después se les hacen a la parrilla Y se les pone una salsa salada o dulce Salado pedimos salsa japonesa Que en teoría es de los más ricos Y dulce nos pedimos con manito Es como de algas Le da un gusto como a sushi Dulce con azúcar Es una cosa rara pero Me gustaría ser como las vacas Y tener tres estómagos En un momento llega al tope Y no se puede probar más Había un montón de opciones para probar Es una droga de luces este lugar Se los recontra recomiendo También les recomiendo que se suscriban a este canal Toquen la campanita Así YouTube les avisa cada vez que subimos un nuevo video Compártanlo con la gente que le guste comer Pulgarcito para arriba Comenten que les pareció Que les gustaría que mostremos en los próximos videos Porque queremos seguir subiendo todo el tiempo Hasta que un productor gordo nos vea y diga Voy a ponerle plata a esta pareja Para que viajen por el mundo comiendo Y cobren y vivan de comer Ese es mi sueño más profundo Nos estamos viendo en el próximo video Gracias Todo el video Te vamos a ver Y es una distancia Un saludo Pleissán Para справuno Y es una distancia